Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de abril de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Esta sí es la soledad absoluta. Les recuerdo un libro de Gabriel García Márquez que se llamó El Otoño del Patriarca, un libro escrito de una manera muy particular porque no tiene puntos y comas, ni puntos ni comas, no tiene puntuación. No le llega a los tobillos al otro libro que se escribió en esa materia sobre la historia de Cartagena, ya hablaremos de eso más adelante. Pero El Otoño del Patriarca es el momento de la soledad absoluta, cuando todos se han ido, cuando está solo. En Palacio no hay nadie, nadie está al lado del patriarca. Pues es lo que le pasa a Santos y le pasa por una razón que advertimos aquí claramente en la hora de la verdad, porque se le acabó la mermelada que era su único sex appeal o político appeal. Era lo único que tenía. Repartir mermelada, repartir dinero, corromper a la gente como la corrompió a toda. Se ferió la bonanza petrolera que el país tuvo y ahora el resultado en la soledad. Ha formado un nuevo gabinete. Dice que para darle un nuevo aire político a su gobierno. Ayer veíamos en nuestra nota editorial cómo no tocó la estructura política del gobierno que sigue en manos de los mismos. Es decir, en el fondo de nadie. ¿Qué representa Luis Carlos Villegas políticamente? Nada. ¿Qué representa la canciller políticamente? Nada. ¿Qué va a representar ahora el exgobernador de Boyacá y ministro de justicia? Menos que nada. Lo que le representa es un problema endemoniado. Porque, queridos amigos, está probado que los dos hermanos del nuevo ministro de justicia estuvieron involucrados en temas del narcotráfico. Que su pasado es oscuro. Que fueron sorprendidos, por lo menos uno de ellos en Panamá, con un alijo de una tonelada y media de cocaína. Y que sobre eso hubo un proceso cuyo desarrollo fue extraordinariamente raro. Y que en el fondo del tema estaban las Farc. De manera que narcotráfico y Farc es lo que acompaña al ministro de justicia Londoño Ulloa. ¿Y los partidos políticos cómo reaccionaron? El polo democrático con furia. Porque la tentativa de Santos es dividirlo, fracturarlo, acabar con él, llevándose a Clara López que había dicho mil veces que no formaría parte de este gobierno corrupto. Pues ahí está con el gobierno corrupto. Le pudo las ganas de ser ministra. Y entonces ahora aceptó un ministerio que además vamos a ver qué hace ese ministerio. El otro izquierdista que estuvo ahí, Lucho Garzón, bueno, se la pasó en juerga todo el gabinete, todo el ministerio. Nunca se supo qué hizo ese hombre. Nada, nada, como no hizo nada siendo alcalde de Bogotá. Ahora Clara López con el mismo currículum. Ella también viene de la alcaldía de Bogotá y pasa al ministerio del trabajo. Y ha enfurecido al polo democrático. El señor Londoño ha enfurecido al Partido Verde. El Partido Verde dice que está con Santos solamente en el tema de la paz, que en todo lo demás está en la oposición y que ese es un gobierno corrupto, como lo dice la señora Claudia López. El Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, que es sin duda la figura sobresaliente del Partido Conservador, sobre eso que no tengan duda, dos millones de votos la acompañaron en unas elecciones a la presidencia de la república. Y es la figura significativa que el Partido Conservador tiene. Dice que los dos conservadores que están en el gabinete están a título personal, que eso no representa al Partido Conservador. Y el Partido Liberal ahora le sale con el mismo cuento de que el Partido Liberal no está en ninguna mesa de unidad nacional, que al Partido Liberal lo maltrataron, que le quitaron representación y que cuál mesa de unidad nacional. Ya y seguirán en contacto con el presidente y seguramente pues hablando de paz y seguramente al lado de Juan Fernando Cristo, que es la figura liberal, es decir, la figura samperista. Es que no hay que olvidar que el Partido Liberal quedó en el samperismo puro. ¿Quiénes son las figuras del Partido Liberal? El señor Serpa, que fue el que llevó el dinero de la corrupción de los narcotraficantes del norte del Valle a San Andrés en un avión de la mona retrechera para reunirse con la mona retrechera. Y estuvo procesado por eso. Y el señor Juan Fernando Cristo, que era el hombre del comité de agenda de Ernesto Samper, denunciado valerosamente por Fernando Botero tantas veces y con toda claridad. De manera que es el samperismo, el samperoserpismo en lo que quedó el Partido Liberal. Pobre Partido Liberal, pero pobre Santos, que ya no lo acompañan, sino lo que llaman algunos los lambones del partido de la U. Que están ahí, entre otras, pendientes de qué es lo que vaya a pasar con los faltantes. Porque ya se acabó la bonanza, ahora lo que viene es el déficit, los faltantes. El tema de Caprecom, que no lo cuenten despacio a los colombianos. El liquidador dice que le faltan 3.9 billones de pesos. ¿Quién se robó a Caprecom? Una buena pregunta. Y eso, hablando de faltantes, tenemos la noticia de la reunión de gobernadores, que tenían convocada a la señora ministra de Educación, para que hablaran del gran tema que les interesa, que es el tema de la alimentación escolar. La alimentación escolar, que es una promesa de gobierno, un compromiso de santos. Y entonces, la ministra, que ve que no tiene un peso, porque el faltante, el hueco en esa materia, es de un billón de pesos, para el resto del año, deja a los gobernadores esperándola. Y no asiste, no va. Los gobernadores enfurecidos le dicen, no le vamos a recibir la función de alimentar a los niños, si no nos manda el dinero para alimentar a los niños. Problemas y problemas, la soledad absoluta del poder. En el Brasil, Dilma Rousseff tiene el 14% de popularidad y está prácticamente caída. Santos tiene aquí en Colombia el 13% de popularidad. Saquen conclusiones. Lo último en Venezuela, para los que quieren tener un gobierno parecido al de Venezuela, el socialismo del siglo XXI. Lo último es que para evitar la crisis energética, ya no se va a trabajar sino el lunes, el martes y el martes. Porque miércoles, jueves y viernes serán festivos para que no haya tanto consumo de energía. Como el lunes es de Zapatero y más después de un puente que va de jueves a lunes, perdón, de miércoles a lunes, pues el lunes tampoco van a trabajar. Pobre país, Dios mío, lo que hicieron estos salvajes con nuestros hermanos venezolanos, los dejaron en la más absoluta miseria. En todo caso, la última disposición de Maduro para ahorrar energía es que solamente trabajarán los lunes y los martes. En España, tienen una situación política bien complicada que anunciamos en la Hora de la Verdad. desde el comienzo de este proceso, que fue cuando se hicieron las elecciones, hace seis meses. Esto es ingobernable. E ingobernable resultó. El rey ya dijo, no se pudo conformar un gobierno, voy a unas nuevas elecciones que tendrán lugar el 26 de julio. ¿Qué va a pasar con el fallo de la Corte Constitucional sobre la segunda instancia para todos los procesos que no tienen sino una instancia? ¿Qué son los procesos de los aforados? El problema ya lo empiezan a reconocer. El problema existe y es insoluble, distinto, de que todos los condenados en primera instancia tienen derecho a apelar. Mejor dicho, todos los de la parapolítica, los que fueron infamemente condenados con testigos falsos, que eso fue la parapolítica. Nos imaginamos que todos estarán presentando ya recursos de apelación contra sus sentencias. Los exministros que están detenidos, los generales de la república que están detenidos, estarán presentando recursos de apelación contra las sentencias condenatorias y tienen todo el derecho a presentarlas. Viene el fenómeno de la niña. La pregunta que nos hacemos es cómo estamos adaptados para recibir a la niña. Porque ese fue el oficio que tuvo el actual ministro de Minas, el señor Arce, que es recomendación del señor Cárdenas Gutiérrez. No del Partido Conservador, sino de Cárdenas Gutiérrez. A ver, ¿qué dejó usted adaptado para la llegada de la niña? La llegada de la niña va a ser terrible porque no hay ningún preparativo hecho. Como no lo había para el fenómeno del niño, no lo hay para la niña, porque aquí no hay nada, aquí no hay sino basura. ¿Qué pasó ayer en el Consejo de Estado en la discusión sobre el tema del Procurador General de la Nación? Que hablaron, hablaron y hablaron. Hay no sé cuántos magistrados que están en fila para pronunciar cada uno su discurso. Ayer habíamos tenido la noticia al oído de que continuarían hoy con tal de tener la sentencia. Ya en muchos medios de comunicación están diciendo que tienen claro que va a ganar el Procurador Ordoñez. Nos remitimos a lo que están diciendo medios de comunicación. Por ejemplo, la señora Darcy Quinn en Caracol. ¿Por qué no se fue Montialegre para Alemania? Por una razón muy poderosa. Porque Alemania no le dio el beneplácito. Alemania sabe qué clase de sujeto era el que le iban a mandar para allá. Sabe de sus contrataciones irregulares. Sabe de su cercanía con las FARC. Sabe de todo lo que hizo Montialegre para destruir la institucionalidad colombiana y para entregarle el país en manos de una guerrilla comunista. Sabe de todas las hazañas con Salud Copp. Sabe de todo y no le dio el beneplácito. Ayer Montialegre estuvo reunido con Santos, sumando sus dos prestigios. Las primarias de este martes en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Roberto Mora, que ha seguido el proceso muy detenidamente, nos lo contará. Nos parece que la suerte está echada. Ale ayacta est, diría César pasando el Rubicón camino de Roma. Ale ayacta est. La suerte se jugó con Hillary Clinton y con Donald Trump. Autoridades suecas en estado de alerta por posible ataque terrorista de ISIS. Espantoso asesinato de una familia en Ohio. Fueron asesinados ocho miembros de una familia con múltiples disparos y uno de ellos tiene, uno de los cuerpos tienen nueve disparos. Las autoridades están buscando al asesino. Las fuerzas militares de Filipinas buscan 20 extranjeros secuestrados por ISIS. Ya decapitaron a uno de ellos, un ciudadano de origen canadiense. El primer ministro Trudeau hizo una declaración llena de indignación como corresponde, porque no otra cosa puede sentirse ante los ataques de estos bandidos. Como no se puede sentir más que indignación por la presencia del famoso Paisa en los diálogos de La Habana. Esto es el colmo. Es que hay asesinos de asesinos y este se lleva la palma. Este hombre se lleva la palma. Fue el que nos puso la bomba, el que ordenó que nos pusieran la bomba. Asesinaron nuestros dos escoltas. El Club El Nogal, los nueve concejales de Rivera, el asesinato de los exgobernadores del Huila y del Caquetá. ¿En qué crimen atroz no estuvo involucrado el Paisa? Y ahora es el hombre de la paz. No, no puede ser. No puede ser. Yo pago por ver una fotografía de De la Calle y de Jaramillo dándole la mano a ese asesino. Pago por ver, como dicen en póker. Cayeron en los Estados Unidos en el mundo por primera vez las ventas de iPhone. Nunca había tenido caída, sino que era siempre un aumento enorme en el consumo de este instrumento que se volvió casi que un instrumento familiar para muchos, con competencias que le están saliendo. Pero por primera vez cayeron las ventas y eso arrastró a la baja las acciones de Apple. Los restos de Pablo Neruda volvieron a Isla Negra, el sitio donde vivía, el sitio junto al mar. Ya le hicieron toda clase de exámenes porque la duda que tenían era si había sido envenenado por el gobierno de Augusto Pinochet, que en este próximo mes de mayo se conocerán los resultados finales. Y en Colombia, para terminar esta ronda noticiosa, siguen los problemas de salud. Ahora acontece que a la gente a la que le han hecho trasplantes no le dan las drogas indispensables para que el trasplante se mantenga. Es decir, los están condenando a muerte. Pero no hay con qué, no hay con qué. El régimen de salud en Colombia está radicalmente quebrado, quebrado. Esa es la bonanza. Como nunca antes, como nunca antes. Y en hoy en la historia recordaremos al profeta Mahoma. Se habla siempre de fechas de su nacimiento, de su muerte. La fecha de su muerte es más probable que la fecha de su nacimiento. Pero de todas maneras hay fechas del 570 y vivió 62 años hasta el 632. El profeta Mahoma, el profeta de Alá. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Bueno, al presidente Juan Manuel Santos le salió mal la jugada, lo decía usted esta mañana. Cambió parte de su gabinete ministerial en un intento por levantar sus pésimos niveles de favorabilidad, su imagen en las encuestas. Y la verdad es que se equivocó. Hizo una serie de nombramientos de corte político con la intención de apaciguar a los diferentes partidos y el efecto se le devolvió como un bumerán. Ante el nombramiento de la presidenta del Polo, Clara López Obregón, como ministra de Trabajo y Protección Social, su partido, ustedes lo veían ayer, salió furioso a decir que no estaba de acuerdo con ese nombramiento y que ella no representaba la posición de su partido, que está en la oposición del gobierno de Juan Manuel Santos. El Partido Verde también renegó del nombramiento del ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, ex gobernador de Boyacá. Y hasta el Partido Conservador protestó a través de Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que los ministros conservadores que nombraron en el gabinete están a título personal. Y por si esto fuera poco, hasta los liberales, imagínense, hasta los liberales alzaron la voz y le pidieron al presidente que se acabe la unidad nacional, ya que para tener relaciones con el gobierno no necesitan de la unidad. Los liberales aprovecharon también la reunión con el presidente Juan Manuel Santos para exigirle al vicepresidente Germán Vargas Lleras que declare su condición de precandidato presidencial y que lo haga de frente. En definitiva, sigue el país inmerso en una crisis de gobernabilidad y si lo que quería el presidente con los cambios en el gabinete era apaciguar las aguas, pues yo creo que lo que produjo es una tormenta, por no decir un tsunami. Le tocará al presidente hacer una cirugía real y verdadera al interior de su gabinete y despolitizarlo o mañana lanzarán cualquier anuncio desde La Habana, de esos a los que nos tienen tan acostumbrados para distraer la atención. Pregunto también, ¿por qué nadie quiere salir ahora en la foto con el presidente Juan Manuel Santos? ¿Se acabó la mermelada o los niveles de desprestigio son tan demoledores que nadie quiere hundirse en ese barco? ¿Ustedes qué creen? Monserrat, ¿usted recuerda de quién es la expresión con el sol a las espaldas? Refiriéndose a los gobiernos que pasan el segundo año de mandato y que enfrentan los dos últimos años con el sol en las espaldas. Bueno, usted no vivía en Colombia. La expresión es de Alfonso López Miquelce. Tener el sol en las espaldas es eso, pagar la soledad. Es el momento en que lo que tenían para dar los gobiernos, ya lo dieron. Empiezan a perseguirlos las promesas incumplidas, las expectativas fallidas, las lealtades imaginarias, puras ilusiones. No hay lealtades en política, en la política colombiana. Lo que hay son intereses. ¿Recuerda de quién es la frase crea intereses? Bueno, es una obra famosísima de España, nada menos que los intereses creados de don Jacinto Benavente. Hay que crear intereses. Claro, con los intereses creados se sale del paso, pero no se funda una política, Monserrat. Y a Santos no solamente se le vino encima el sol en las espaldas porque va a llegar al segundo año de su último mandato, sino porque se le acabó la plata para repartir mermelada, Monserrat. Y ahora todo lo que tiene para repartir es pobreza. Y a la hora de repartir pobreza, no hay voluntarios, no hay voluntarios que acompañen esa empresa. Ya vienen, ya están en el horizonte las elecciones y los parlamentarios se quieren hacer elegir, reelegir. Y entonces dicen, nos vamos a presentar representando a este gobierno, a este gobierno desprestigiado que tiene un 13% de favorabilidad y las cosas van a empeorar porque no se le olvide que entre otras viene una reforma tributaria que va a ser demoledora desde el punto de vista político. Entonces, Monserrat, el sol en las espaldas, ¿no olvide la expresión? Sí. Y no olvide su autor. Sí, pero no se ve muy bonito, por así decir, esa pelea de hienas salvajes en los partidos. Así por lo menos lo siente mucha gente, la población colombiana lo siente y así lo expresa en las redes sociales, ¿no? Y por eso no nos debe extrañar que la gente no tenga fe en los partidos políticos. No crean los partidos políticos, que eso es lo que dicen las encuestas todos los días. La conclusión a la que podríamos llegar es que no hay partidos políticos, sino intereses. Y eso es grave, ¿no? Exacto, Monserrat. Y usted ve todos los días lo que está pasando en la vida nacional con el déficit fiscal, la falta absoluta de dinero, el problema de la salud es un problema descomunal. ¿Quién va a tapar el huequito de 3.9 billones de pesos de Caprecom? A ver, Monserrat, dígame quién. No, no sé. Hay cosas que no se pueden tapar. Ah, bueno, bueno, bueno. Dígame quién y de dónde. La salud la volvieron pedazos. Y es Caprecom y es Saludcop. El huequito de Saludcop no lo mencionan porque usted sabe a quién tocan, ¿no es cierto? A Germán Vargas Lleras. Recuerde... Hay otros muchos, ahí hay muchos. Ah, y a otros muchos, entre ellos al fiscal, al fiscal Montealegre, que era el asesor permanente de Saludcop y el hombre de Saludcop, el hombre fuerte, era el hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces, ¿cuánto vale ese hueco? Y el tema de los gobernadores. ¿Usted vio la gazapera de los gobernadores con Gina Parodi? Sí, sí. Que estaban reunidos y que la invitada de honor era Gina Parodi y que no se presentó. ¿Y sabe por qué no se presentó? Porque el tema es la alimentación escolar. Que Gina Parodi desde el ministerio dice, eso, que lo atiendan los gobernadores. ¿Qué le contestan? Mándenos la función de darle alimentación a los niños con la platica. Y es que parece que el déficit es de un billón de pesos. Por eso usted ve cómo, cómo le dan alimentos a los niños en Colombia. Es que creo que ni a los cerdos se les da ese tipo de alimentos. Ni a los cerdos que lo comen todo, por lo menos en la fama que tienen. Bueno, Montserrat, el sol en las espaldas y este gabinete lo que hizo fue agravar la situación. Agravarla. No hay ningún prestigio, no hay ninguna persona de prestigio que haya aceptado ese gabinete. No hay nada que cambie. Ya empiezan a surgir las críticas para todos, para todos los nuevos ministros, empezando por problemas tan graves como el ministro de Justicia, que de lo que ya hablaremos más adelante con una representante a la Cámara que ha empezado a estudiar el tema. Roberto Mora, muy buenos días. Saludemos la mañana. Buenos días, doctor Londoño y estimados oyentes. Ayer describimos al candidato republicano Donald Trump, su carácter y sus propuestas. Y debo decir que las noticias de las primarias en Estados Unidos no son positivas. Y uso una frase que le gusta a nuestro director, y es que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. En efecto, Trump ganó los cinco estados en disputa con Erickwood, Maryland, Delaware, Pensilvania y Rhode Island. Peor aún, lo hizo con márgenes muy holgados, alrededor del 60%, y sumó 82 delegados a su cuenta para un total de 927, contra sólo 559 de Cruz y 158 de Cacique. Así que con 502 delegados por disputarse en 10 estados, el precandidato necesita ganar 310 para asegurar la nominación de su partido, es decir, un 66%. Lo cual parecería difícil de lograr si tratara de un sistema proporcional. Pero en la carrera republicana lo usual es que el ganador de cada estado, aun si es por estrecho margen, se lleve todos los delegados. Y no parece difícil que Trump se asegure el triunfo antes de la convención del partido en junio en el estado de Ohio, exactamente en Cleveland. Ayer hablábamos del pacto Cruz-Cacique, por virtud del cual cada uno se retira en los estados en los que el otro es más fuerte para dejarlo enfrentado uno a uno con Trump. Algunos analistas señalan que, como dicen los americanos, it's too little, too late, es decir, muy poco y muy tarde. En efecto, el pacto sólo incluye tres de los diez estados por disputarse, a saber, Indiana, Obregón y Nuevo México. Y no dice nada sobre California, donde se disputan 172 delegados. Si la estrategia se hubiera aplicado desde comienzos de marzo, como lo sugirió el candidato Mitt Romney, quizá la situación sería un poco más prometedora. Y en el campo demócrata, Hillary Clinton ganó cuatro de los cinco estados, Delaware, Maryland, Pennsylvania y Connecticut, para sumar 194 delegados, para un total de 1,640. Por su parte, Sanders ganó Rhode Island y sumó 129 delegados, para un total de 1,331. La gran diferencia frente al campo republicano es que Clinton sí cuenta con el apoyo de su partido y con la figura de los superdelegados, que son dirigentes del partido que van a la convención por derecho propio y votan discrecionalmente. 519 de ellos se han comprometido con Clinton, frente a sólo 39 que votarían por Sanders. Si sumamos los superdelegados, Clinton cuenta con 2,159 delegados y sólo necesita 224, 224 de los 1,206, aún en disputa, para asegurar la nominación de su partido. En conclusión, doctor Londoño, Hillary Clinton está virtualmente nominada por su partido. Hillary Clinton, nominada por el Partido Demócrata, con todas las resistencias, las objeciones, las historias que hay respecto a su nombre y respecto a su gestión. No se le olvide las investigaciones que se iniciaron, no sé si siguen en curso, respecto a la utilización indebida de bienes del Estado, porque son bienes del Estado las informaciones que Hillary conservó en su servidor personal y la manera como utilizó ciertas ventajas del Estado siendo secretaria de Estado. Son investigaciones que la han mortificado mucho, que le salen al paso a su elección o a su futuro político. Así es, doctor Londoño. Sí, así es. Lo más preocupante, hay dos temas muy fuertes que va a usar mucho Trump contra ella durante la campaña en noviembre. Uno es el de Benghazi, que hubo imprevisión en esa toma de la embajada donde murió el embajador norteamericano, como usted recuerda, y el otro sin duda es el uso de un servidor privado de ella para manejar correo del Departamento de Estado, lo cual compromete nada menos que la seguridad nacional. Claro. Lo de Benghazi fue pavoroso, porque la actuación de la Secretaría de Estado fue una actuación, ahí sí, muy poco y muy tarde, y eso permitió nada menos que el asesinato del embajador en Libia. Entonces, no son cuestiones menores, pero bueno, ahí se van a agarrar entre los dos Hillary, tampoco es malita para eso de hacer inculpaciones personales como lo ha demostrado en los enfrentamientos con Sanders. Se han dicho cosas terribles entre los dos. El nivel político de esos enfrentamientos en los Estados Unidos, se lo digo con toda franqueza, es deplorable, porque aquí nos entretenemos es con el número de delegados y con lo que pasa en un Estado y lo que pasa en el otro. ¿Y dónde están los grandes temas de la política internacional? La posición de los Estados Unidos frente a los grandes asuntos, la posición frente al asunto de Irán, por ejemplo, que es un tema más que urticante, el problema de la guerra de Siria, el problema de Irak y el respaldo que le puedan dar a un gobierno tan valiante, las relaciones con Arabia Saudita y con Israel que quedaron muy maltrechas después de las actuaciones de Obama, los problemas en América Latina, el problema con Cuba, el manejo de la situación con Cuba, el problema de Venezuela, que es un problema que le va a estallar al continente, ¿dónde se ha oído decir una sola palabra? ¿Dónde han hecho un planteamiento de fondo y serio sobre la crisis económica de la que todavía no se reponen de todos los Estados Unidos? Yo no he oído decir una palabra que valga la pena, Roberto. La verdad, en el campo demócrata ha habido un poco más de sustancia, digamos, de discusión sobre los temas. No han dejado de lado del todo los ataques personales, pero sí ha estado un poco mejor que el campo republicano donde todo es acerca de ataques personales y de apodos y de bullying. Hay un poco más de sustancia en el campo demócrata y definitivamente, pues, Sanders está a la izquierda de Hillary Clinton y la critica por ser un poco tibia. Él se siente y se llama a sí mismo un socialista demócrata, mucho más progresista que ella. Ella, en cambio, dice, no, lo que pasa es que yo también soy progresista, sino que yo logro resultados. Mientras que lo que él plantea es, aparentemente, de acuerdo con ella y con muchos analistas, demasiado utópico y las cuentas definitivamente no dan. Por ejemplo, la educación gratuita en las universidades. Que eso es buenísimo. Eso de la educación gratuita me ha llamado la atención porque es que educación gratuita no existe. La educación es costosa y la educación de buena calidad es más costosa que la educación de mala calidad. La pregunta es quién la paga. Es que esa es otra cosa. No hay educación gratuita. Entonces se dirá, hay educación costosa que la paga el Estado. Es decir, la pagan todos los ciudadanos y no los padres de los muchachos que se están formando. Entonces es un impuesto a todos los ciudadanos para formar a los muchachos que se forman gratuitamente. Ellos, por cuenta de los demás. Pero educación gratuita no la hay. Bueno, en fin, esa es la discusión. Y tenemos ya una invitada con quien vamos a hablar sobre un tema más que doloroso y más que preocupante para el país. La historia de los hermanos del nuevo ministro de Justicia. Estará con nosotros en un minuto María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático Bogotá. En un minuto María Fernanda Cabal estará con nosotros en la Hora de la Verdad.